Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júbilo y danza Y cantaré A Jehová Descienda el fuego, descienda el fuego Descienda el fuego de Dios Descienda el fuego, descienda el fuego Descienda el fuego de Dios Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júbilo y danza Y cantaré A Jehová Descienda el fuego, descienda el fuego Descienda el fuego de Dios Descienda el fuego, descienda el fuego Descienda el fuego de Dios Aleluya ¿Cuántos creen que el Señor está descendiendo de su fuego? ¡Cuántos le lavan al Señor! ¡Cuántos le lavan al Señor! Con júbilo y danza Con júbilo y danza Y cantaré A Jehová A Jehová Descienda el fuego, descienda el fuego Descienda el fuego de Dios Descienda el fuego, descienda el fuego Descienda el fuego de Dios Descienda el fuego, descienda el fuego Descienda el fuego de Dios ¡Suscríbete al canal!